¿Qué tal mi gente? Bueno, brutal repaso de Laura Bozo a Jessica Bueno por Luitingo. Y es que Luitingo entraba muy ilusionado después de ver a Jessica, como decía, que lo echaba de menos, que lo necesitaba en la casa... En fin, estaba como muy entusiasmado porque creía que era recíproco, porque al final es verdad que han estado en una cama, careciándose, tonteando, que si poniéndose la palabra beso aquí en la mano y se entendían ahí, sin que nadie se diera cuenta, ¿no? O ellos creían eso. Y claro, Laura Bozo dice, bueno, pero ha criticado esto, ¿no? Decía, pero bueno, pero si tú mismo eras, o tú misma eras, perdón, Jessica, la que estaba pidiendo que entrase y ahora ya no quieres nada con él ni quieres saber nada de él, ¿no? Ha quedado todo muy raro, evidentemente. Bueno, Luitingo y Jessica rompen su amistad, ella pone distancia y él se derrumba. A ver, yo pensaba que Jessica, sinceramente, pese a que te tuviera novio, yo veía ese tonteo que iba por algún lado. Claro, el hecho de que haya sido todo tan descarado, tan descarado de que, bueno, le han plantado en toda la cara una serie de vídeos que han dicho, mira, escucha, tú has tonteado con él, él ha dicho que está por ti, y ahora, o sí o sí, esto no es de, bueno, vamos viendo, vamos tonteando poco a poco, no, no. Esto es ya de, él ha entrado con las ideas claras, tú ya sabes el percado, lo que hay, la gente en sus casas sabe lo que habéis hecho, ese tonteo que había en la camita, que si iba a caricias, que si cantaba canciones, cantaba canciones por la noche, en fin, y ya evidentemente, pues, esto ha hecho que Jessica Bueno se decida por su chico y se retire del Luitingo para no tener problemas, no solo con su chico, sino también con que se puede echar la gente en contra. Ahora, imaginaros, ¿no?, un poco esa conversación con Pilar del otro día de la gala del jueves, que, claro, ella dirá, ostras, está mal visto lo que estaba haciendo y quiero que se vea ahora esa distancia, ¿no? Evidentemente, ¿qué ha pasado? Pues que el Luitingo se lo ha tomado bastante mal, está bastante hundido, y vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho también Laura Bozzo, ¿vale? En un principio, relación Luitingo-Jéssica, ¿cómo está? Bueno, Jessica Bueno manifestaba constantemente las ganas que tenía de volver a ver a Luitingo, que lo necesitaba, y soñaba con la idea de que fuera repescado, pero cuando esto ha pasado y el cantante se ha convertido en finalista para ser de nuevo concursante, no ha sido ninguno de los dos como se esperaba, ¿no? Bueno, Pilar Lloris fue la primera vez participante en hablar con Jessica y contarle su versión, creo que lo hizo bastante bien, que fue bastante sincera en todo, incluso en decirle, ostras, es que hasta lo empalmaste y no sé qué, y dijo no sé cuánto, en fin, creo que fue bastante explícita, ¿no?, digámoslo así. Bueno, cuando Bueno se reencontró con Luis, ya puso cierta distancia, pues no veía bien que él confesara abiertamente lo que siente por ella. Jessica Bueno se distancia de Luitingo. Bueno, aquí vemos hablando con las compañeras y dice, han pasado la primera noche tras una posgala, llega el salseo, tal y como pudimos ver a través del minutado, pero ahora, pasada la resaca de la gala, las cosas se ven con cierta distancia. Jessica quiere poner tierra de por medio con su amigo y le pide a Susana que se acerque a él para que no esté solo. Siento que no puedo ser su amiga, no que no quiera, pero eso me da pena. Bueno, Luitingo rompe a llorar. Por su parte, Luitingo le confiesa a Zeus no haber pasado una buena noche. Dice sentir impotencia por la injusticia. ¿A qué se refiere? No poder decir nada de fuera, no poder expresarme, no te imaginas la noche que he pasado. Cuando se queja más tarde a sola es cuando se ha derrumbado y ha comenzado a llorar. A ver, yo entiendo que tú no puedes contar, Luitingo no puede contar algo de fuera en plan, pero es que me dijo, yo le dije, entiendo que no. Si es que es verdad que le podía haber preguntado a la organización antes de entrar, ¿qué puedo hablar para aclarar cosas con ella? Porque en teoría sabíamos que esto podía pasar, ¿no? Sí que podía haber sido listo y podía haber dicho, oye, ¿qué puedo contar? ¿Qué puedo hablar? De manera que yo pueda aclarar cosas con ella, ¿no? Porque al final es verdad que Pilar también ha hablado cosas de fuera, ¿no? Se le ha permitido que le diga qué ha sucedido fuera. Entonces entiendo que se le puede permitir también a él que diga más o menos su versión de los hechos, ¿no? Pilar le ha contado la versión suya, también le puede contar la suya, creo yo, ¿no? No sé hasta qué punto, incluso yo creo que eso sería hasta más potente, ¿no? El hecho de que pueda hablar. Claro, si no pueden hablar es como, bueno, ya hablaremos fuera. O sea, lo deja un poco como, bueno, pues ya fuera hablamos, pero aquí no vamos a hablar nada más, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? En fin. La conversación de Jessica y Luitingo. A Jessica le da pena ver así a Luitingo y se acerca a él. Creo que tienes una oportunidad para pedir perdón. Ella quiere saber qué ha sentido Luis para cortar su relación de esa manera, pues parece dar más credibilidad a la versión de Pilar. Ella sabe lo que hace, sabe dónde va y ya ha estado en un reality, se queja el cantante, me pone verde en los debates, me quiere dejar por los suelos, luego dice que le doy pena y yo como un carajo le pregunto, venga, ¿qué te pasa? Después le echa en cara a Jessica que no le parara los pies a Pilar cuando le llamó cerdo. Jessica se defiende alegando que estaba en shock y que se sentía mal por Pilar. Hombre, evidentemente en ese momento tampoco le puede decir tú, oye, ¿por qué no cuando me dijo cerdo no le dijiste nada? Cerdo y fracasado, creo que también le dijo. Está en un momento de, sabe que está pinchándole en directo, le está diciendo una serie de cosas de fuera, a ver, hay que saber también consciente, ¿no? Le dice, tú tranquila, que yo a ti no te voy a poner en un compromiso y tú ayer me lo dejaste todo claro. Ante estas palabras Jessica le dice, yo no quiero hacer daño a nadie, pero tampoco te quiero ver mal. Es decir, que se estaba preocupando por él, pero con cierta distancia, ¿no? Tú y yo no podemos tener fuera una relación que más de amigo. Así que pueden confundir las cosas porque no vemos a nadie, convivimos juntos, te veía mal, me acerqué a ti, sentía esa necesidad de estar contigo, pero tengo claro que más allá de eso no podría haber nada entre nosotros. Espero que lo que diga ella no sea verdad, que tú despies a que se piensen que tengo sentimientos por ti. Añade y Luitingo responde, pues entonces no diga según qué cosa. A ver, lo que me falta por parte de Jessica, no sé a vosotros si os pasa, pero sí lo que me faltaría sería un poco de... No es que no pueda haber nada afuera, es que además tengo mi pareja. ¿Por qué no? ¿Por qué nunca dice eso, no? Es algo que realmente me falta, ¿no? Con respecto a Laura Bozzo, vamos allá. Bueno, aquí tenemos a Laura Bozzo hablando con sus fieles, que son ahora también Albert, ayer por ahora que ha entrado, y Carmen Alcaide y le dice, ella le dijo, te necesito en esta casa. Está como criticando porque está diciendo, oye, que falsa, ¿no? O sea, estaba pidiendo que volviera, ahora vuelve el chico y ahora no quiere saber nada de él, ¿no? Es verdad que el contexto a lo mejor le falta, le falta el contexto a Laura Bozzo, pero bueno, entiendo que, claro, si no tienen una buena relación Jessica y Laura Bozzo, pues no le va a preguntar, ¿no? Es la comidilla de la casa, entiendo que es lo que van a hablar, ¿no? Bueno, Jessica empieza a creer la versión de Luitingo. La repesca ha hecho que Luitingo y Pilar vuelvan a la casa como finalista a ser de nuevo concursante de pleno derecho. Cada uno contó a Jessica la versión de su ruptura, y lo cierto es que tras la gala pudimos ver el minutado a un Luitingo empeñado en aclarar la situación con Jessica, que parece que va creyendo su versión. Bueno, el Team Naranja comenta la situación. El Team Naranja se moja sobre el chisme de la casa. A Carmen no le parece bien que Jessica le dijera a Luiti eso de te necesito en la casa, pues considera que le está dando esperanza después de revelarle su sentimiento. También le dijo, era una persona muy especial y una reta gila de cosas bonitas. Le dije a Jessica lo que no puedes hacer la primera noche que entra este tipo que dice que le gustas, es decirle que le necesitas. Está tu chico viéndote, aunque sea de amistad. Aquí sí lleva razón, claro. En este contexto, si le ha dicho estas cosas el mismo día que lo ves, a sabiendas de todo lo que siente, le estás dando esperanza. Sí que es cierto, claro, Laura Bozo aquí está bastante acertada. Bueno, ella lo ha dicho porque le sale natural, pero el otro lo puede utilizar. Claro, el otro está ilusionado, está claro, ¿no? Bueno, Laura Bozo considera que Jessy debería salir de ahí porque Luigi es una mala persona. Bueno, no le cae bien, no le cae bien a Laura Bozo Luitingo, ¿no? También comenta que Pilar ha dormido en la misma habitación que ellos y el trío considera que eso es un gesto valiente por su parte porque no debería agachar la cabeza ya que no ha hecho nada malo. Desde luego, ella no tiene por qué cambiar la habitación. Eso está clarísimo, ¿no? Ella considera que, bueno, se ha podido confundir él, pero que ella no ha hecho nada y ella tiene que seguir en su habitación. Que el otro duerme en la habitación y Pilar también, ya eso es cosa de ellos, ¿no? Bueno, es inevitable opinar, pero lo cierto es que tal y como reflexiona Carmen no conocemos la historia porque se basan en los testimonios de uno y de otro. Luitingo y Pilar, claro, no han visto nada, son los testimonios de ellos y claro, están un poquito también desconfiantes, ¿no? Laura quiere sentenciar a Luitingo porque le considera un desgraciado y nada, aquí acabaría un poco la información. La verdad que está bastante interesante con el tema este de la repesca. Os dije que, aparte de Alex Kalic, ya que no ha podido ser, es una lástima, una pena, ¿no? Que hubieran hecho una excepción. Pero bueno, el tema de que haya entrado Albert, Pilar y Luitingo, para mí eran los imprescindibles en la casa, ¿no? Pilar y Luitingo por el tirio amoroso y Albert Infante porque es que no entendí un poco su expulsión, sinceramente. En fin, bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!